Todavía recuerdo cuando en el año 2009 tuve la oportunidad de conducir este vehículo por primera vez. Era un Porsche completamente nuevo, una berlina, pero que mantenía la esencia de la marca y trataba de llegar al máximo de las prestaciones, de la eficacia y también del confort posibles en la época. Entonces ya contó con una versión híbrida, pero fue en esta generación en la segunda, ya en 2013, cuando vimos un Panamera híbrido enchufable realmente atractivo y realmente capaz. Ahora llega una nueva versión, la tercera cuando parecía que Porsche ya había hecho magia definitivamente con este modelo, un modelo que siempre ha logrado camuflar su tamaño y su peso de forma extraordinaria. Como veis la estética se ha mantenido mucho, pero os aseguro que dentro hay un sinfín de novedades. ¿Me acompañáis para descubrirlas? El diseño del Porsche Panamera evoluciona en esta tercera generación adquiriendo rasgos del último 911, tan interesantes como las marcadas hendiduras del capó, los pasos de rueda más abultados, las llantas sobredimensionadas y sobre todo unas entradas de aire más grande que se dejan ver en la parte inferior de un frontal que es más ancho y que además va a juego con una trasera muy futurista, en la que se extienden por toda su parte superior los grupos ópticos. De puertas para adentro lo más destacado es la presencia de un selector de marchas ubicado justo a la derecha del volante que reemplaza a la palanca tradicional y por supuesto el denominado Porsche Driver Experience. Este cockpit combina tres pantallas digitales, una de 12,6 pulgadas para el cuadro de instrumentos y dos táctiles de 10,9 pulgadas cada una, una ubicada en el centro y la otra en el lado del pasajero, si bien esta segunda es opcional. No obstante, como en todo Porsche que se aprecia y los cambios más interesantes son los que se aprecian tras el volante. Bueno, nueva generación del Porsche Panamera, la tercera y yo que he tenido la ocasión de probar las tres anteriores, os tengo que decir que estoy en el escenario perfecto para tratar de sacarle todo el jugo a este coche, el circuito de Monte Blanco en Huelva, un escenario ideal como os digo para comprobar todos los avances introducidos en este modelo que aunque no lo parezca todos los Panamera son muy similares, pero os tengo que decir que mecánicamente cambian una barbaridad. En esta generación hay nuevo motor V8, nuevo cambio automático PDK y sobre todo una auténtica maravilla, el after ride de Porsche o lo que es lo mismo, una suspensión que directamente hace magia. Con este chasis adaptativo lo que se logra es que cuando tú insertas el modo Sport Plus el coche se agacha, es decir, tiene la típica respuesta de toda suspensión activa deportiva, parece hasta aquí todo más o menos normal, con un centro de gravedad más bajo y una mayor rigidez el coche se siente mucho más seguro, mucho más sujeto y mucho más pegado al asfalto, pero esto no acaba aquí y es que cuando pones los modos de conducción orientados al confort descubres como lo que tiene realmente es un chasis que es capaz de adaptarse a las condiciones de una forma excepcional. Accionamos por ejemplo el modo Hybrid, pretendemos ir de forma eficiente, de forma confortable y descubrimos que en esta final de recta donde estoy frenando a 170 km hora aproximadamente, clavamos los frenos y la sensación que tenemos es que el coche no se mueve nada en absoluto. Aquí deberíamos haber experimentado unas grandes fuerzas G que nos hubieran inclinado hacia adelante pero como podéis ver freno y no me muevo del asiento, son frenadas intensas en una pista de carreras y en estas zonas como veis de más técnicas del circuito con cambios de apoyo constantes pues parece que realmente el coche no tumbe demasiado y eso es porque esta suspensión activa es capaz de mitigar esas fuerzas G habituales en las frenadas en las aceleraciones intensas y también en los virajes para que el coche se mantenga equilibrado en todo momento esto redunda en un mayor confort en un agotamiento menor de quien conduce pero sobre todo también en un alto componente de seguridad. La sensación es realmente extraña, es muy curioso porque notas pequeños movimientos pero que son digamos contrarios siempre a lo que te puedes esperar a la respuesta natural del coche y es increíble porque si este coche ya era bueno en algo eran la capacidad que tiene para camuflar su tamaño y su peso en conducción dinámica pero es que ahora encima es capaz de de camuflar incluso el comportamiento natural del desplazamiento de las masas no hacia un eje otro es es sencillamente alucinante y no hay nada igual en el mercado ahora mismo. La oferta mecánica la compone en un V6 de 2.9 litros turbo con 353 caballos y 500 Nm de par que ha ganado nada menos que 23 caballos y 50 Nm respecto a su antecesor y que además está disponible tanto con tracción trasera como con la integral. Las versiones con este motor responden a los nombres Panamera y Panamera 4. Por encima de esto se ubican los Panamera 4e Hybrid y 4se Hybrid que llevan el mismo motor V6 pero hibridado para alcanzar los 470 y los 544 caballos respectivamente. Y por encima de todos al menos de momento nos encontramos con el Panamera Turbo e Hybrid que asocia al nuevo V8 Biturbo de 4.0 litros a un eléctrico de 190 caballos y por supuesto al nuevo cambio PDK que reparte los 680 caballos de potencia y 930 Nm de par máximo de este conjunto híbrido a las cuatro ruedas. Su rendimiento en circuito desde luego no decepciona en absoluto. Por lo demás lo que tenemos es una berlina todavía más deportiva, todavía más rápida, todavía más sofisticada. En este sentido, por ejemplo, estamos pudiendo probar en esta versión Turbo e Hybrid un nuevo conjunto híbrido que se va hasta los 680 caballos. Una potencia absolutamente demencial y que se deja notar y mucho en el pedal del acelerador en cualquiera de los modos de conducción y diría que prácticamente en cualquier circunstancia. Además, el cambio PDK efectivamente ha mejorado su funcionamiento y ya prácticamente es capaz de leerte el pensamiento y todo ello se combina con esta suspensión que os estoy contando y también con una dirección que sigue siendo exquisita. Es decir, no hay nada tan preciso a la hora de conducir ni tan efectivo como un Panamera entre los coches de este segmento. Todos los Panamera híbridos incluyen una batería de 21,8 kWh que según Porsche se puede recargar en poco más de dos horas gracias al cargador embarcado de 11 kW que incluye. El aumento de esta capacidad permite una autonomía eléctrica de hasta 96 kilómetros en ciclo combinado WLTP. Disponible desde los 125.102 euros y desde los 127.829 con mecánica híbrida, está claro que el Panamera de tercera generación es el más confortable y eficaz de todos, pero además es el único turismo del mercado al que puedes acceder como si fuera un SUV. ¡Gracias!